Muchos saludos a todos los mexicanos afectados por los pasados terremotos ocurridos en el centro de México. Yo también lo viví, fui parte de ello. Afortunadamente no pasó nada grave conmigo, pero espero que todo lo demás se solucione en el centro del país y en todas las ciudades afectadas. Mucha fuerza y mexicanos unidos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo desde hace mucho tiempo. Perdón por estar ausente, pero la universidad. Yo soy Diana y el día de hoy les traigo algo que me hizo muy muy feliz, espero les guste y les sirva también. Como saben, yo siempre dibujo de forma tradicional, o sea, con lápices, con colores, pasteles, acuarelas, marcadores, cosas que puedo usar en un papel aquí en el escritorio, en la vida real, por así decirlo. Pero últimamente me ha llamado mucho la atención el dibujo digital. He querido practicarla un poco más porque la tengo como que olvidada, por así decirlo. No le presto tanta atención como le presto al dibujo tradicional. Pero quiero aprender a dibujar digitalmente, porque también sigo de muchos artistas que dibujan digitalmente y me encantan. Y lo he intentado desde hace muchos años, pero no le pongo tanta atención. Pero como algunos de ustedes saben, yo estoy estudiando diseño gráfico, voy en noveno semestre y me quiero especializar en ilustración. Y puedes ser ilustrador si sabes dibujar tradicionalmente, pero he notado que cuando sabes dibujar tanto tradicionalmente como digitalmente, como que se te abren un poco más las puertas, como que tienes más posibilidades en áreas de trabajo. Además, como algunos de ustedes saben, al menos los que me siguen en mis redes sociales, quiero sacar una línea de productos con mis dibujos, con mis ilustraciones. Y de los primeros que he hecho han sido los stickers con mi cara, esos los hice digitalmente. Fue cuando empecé como que a hacer cosas digitalmente. Y quiero crear una marca con mis dibujos. Ha sido un sueño que he tenido desde muy chiquita y pues quiero cumplirlo. Por eso decidí empezar a ilustrar un poco más de forma digital para beneficiar mi trabajo, para que tenga, como les dije, más posibilidades en áreas de trabajo. Entonces, para mi sorpresa y fortuna, hace poco la empresa Gaumont me contactó. Me dijo, Diana, nos encanta lo que haces, nos gusta tu trabajo. Y estamos por lanzar una nueva tableta digitalizadora a la venta. Y queremos enviarte una para que tú la pruebes, nos digas si te gusta o si no. Entonces, ¿qué dices? ¿Colaboramos o no? Y pues yo la verdad al principio dudé un poco porque es una empresa que no conozco y nunca antes había oído. Y no sabía qué tan buena era su calidad o no. No sabía de verdad nada sobre esta empresa. Pero dije, ¿qué rayos? ¿Me van a regalar algo para dibujar? Y digitalmente gratis. Así que, claro que sí, acepto. Envíenmela, envíenmela. Y pues ya les dije que sí quería, me la enviaron a mi casa. Y, oh sorpresa, que me llevé. Cuando ellos me dijeron que me iban a enviar una tableta digitalizadora, yo creí que me iban a enviar una como esta. Yo tengo esta, que es una tableta en la que vas dibujando y viendo la pantalla de tu lab o de tu computadora desde aquí. O sea, no tiene pantalla aquí. Yo creí que me iban a enviar una tableta como esta. Esta es una que tengo desde hace como 10 años. Es muy, muy viejita. Y, oh sorpresa, que me llevé cuando voy viendo que me enviaron una tableta como esta. Dios, oh. Mírenla. Es la PD1560 de Gaomon con 15.6 pulgadas en la pantalla. Tiene un área de trabajo de 34.41 centímetros por 19.35 centímetros. Y resolución de 1920 por 1080. No podía creer que me hubieran regalado algo como esto. Entonces, estoy muy feliz y agradecida. Y, la verdad, otra vez, al principio no le tenía como que mucha fe a esta marca porque no la conocía ni nada. Además, como es un modelo nuevo, o sea, este todavía no es lanzado al público. Como es un modelo nuevo, no podía buscar referencias en internet por ningún lado de si era buena, si era mala, ni nada de eso. Pero cuando la probé, la verdad es que me gustó mucho. Es muy, muy buena. Y, pues, vamos a hablar de ella. Esto va a cambiar mucho mi forma de trabajo, lo va a beneficiar mucho, en serio. Llevo casi tres semanas probando esta tableta, o monitor, como le quieran llamar. Y se las mostraba en mis redes sociales, para los que me siguen en mis redes sociales. Les mostraba algunos dibujos que hacía y también la misma tableta. Y todos tenían muchas preguntas sobre ella y también les llamaba mucho la atención. Así que, espero les sirva este video. Viene con el soporte del monitor. Una funda para cuando quieras transportarla. El monitor. Todos los cables necesarios. Un lápiz digital. Soporte para el lápiz digital. Y dentro del soporte vienen ocho repuestos de las puntas del lápiz. Tiene un soporte que puedes ajustar fácilmente a tu comodidad. Y el monitor se puede conectar a una PC o a una laptop, por medio de puerto USB y HDMI. En mi caso yo tengo un laptop, así que la conecto ahí. Esto es como tener dos pantallas. Todo lo que veas en tu laptop, lo verás en el monitor. Un soporte para el lápiz, donde lo puedes poner cuando no lo estés usando. Ahora hablemos de los accesos rápidos. El monitor cuenta con 10 accesos rápidos. Estos son botones que tú puedes configurar a tu gusto a comandos o herramientas del programa que estés usando. Como el acceso al borrador, el gotero para tomar colores, el zoom, el pincel para pintar. Como por ejemplo, si yo configuro este botón de acceso rápido para el control Z, que es el acceso de deshacer o borrar. Cada vez que lo presione, funcionará como control Z. Así ya no tengo que presionar las teclas desde mi laptop y facilita todo. Como dije, puedes configurarlo a los comandos que tú quieras. Como un pequeño extra y tip, yo le puse calcomanías con letras para recordar dónde están los accesos rápidos. El lápiz digital también cuenta con dos accesos rápidos que igual puedes configurar a los que tú quieras. Esto ayuda muchísimo porque te ahorra tiempo. Yo, por ejemplo, lo configuré a los que más uso, que son la lupa para el zoom y el clic derecho para cambiar el tamaño y tipo de pincel. Algo que me gusta es el detector de presión. Esto quiere decir que depende de la presión que uses en el lápiz, es cómo va a realizar el trazo. Si presionas mucho, harás el trazo más grueso y si la presión es poca, las líneas se harán finas. Así hice este gatito, que fue lo primero que hice con la tableta y será el próximo sticker para mi marca. Como les dije anteriormente, voy casi tres semanas probando este monitor y debo decir que estoy muy satisfecha con él. Como les había mencionado, esto va a cambiar mi forma de trabajar muy positivamente y fue como un regalo perfecto para mí porque justo cuando quería empezar a dibujar digitalmente, me la enviaron y pues la verdad sí estoy muy muy feliz. Es muy fácil acostumbrarse a la pantalla y los accesos rápidos. En cuanto al dibujo, obviamente me costó un poco al principio porque no estoy acostumbrada a dibujar digitalmente pero me di cuenta, como siempre les digo, que conforme voy practicando voy mejorando un poco más. Por ejemplo, estos son los primeros dibujos que hice y comparándolos a estos que hice hace poco, pues sí, la práctica me ha hecho mejorar poco a poco. Esto es lo que pude mejorar en solo tres semanas. Por lo que les digo que no es tan difícil acostumbrarse al dibujo digital. O al menos a mí no me ha costado tanto trabajo. Así que por ahora, no esperen los mejores dibujos digitales del mundo ni nada, nada de lo que haga porque obviamente soy principiante y me falta muchísimo por aprender. Otra cosa que también les quería comentar es que en mis redes sociales, cuando les compartía lo que estaba haciendo con la tableta y también la misma tableta, muchos me decían que estaba muy padre y todo, pero que no era algo que ellos podían tener. Chicos, lo que les quiero decir, espero y me entiendan, es que obviamente esto no es algo que todo el mundo pueda tener o tenga en su casa. Esto es una herramienta de trabajo. Es algo que usamos los ilustradores, así como artistas, diseñadores gráficos, arquitectos, fotógrafos, editores, diseñadores de moda, etc. Muchas otras personas las cuales sus trabajos se relacionan con el uso de programas como dibujo o edición. No es como, por ejemplo, una televisión o una consola de videojuegos que cualquiera la tiene y les sirve. Las tabletas digitalizadoras son herramientas de trabajo que nos benefician para mejorar nuestras labores. Es como, por ejemplo, una imprenta. Muchos de nosotros tenemos impresoras en nuestras casas, pero las imprentas tienen máquinas de impresión muchísimo más grandes, más profesionales y más caras, porque ese es su trabajo, imprimir. Así pasa lo mismo con las tabletas. Como siempre les digo, la herramienta no hace al artista, solo es un apoyo. Pero yo sé que muchos de ustedes son personas que les gusta dibujar o ilustrar y quieren vivir de eso. Así que, si a ustedes les interesa el dibujo y quieren tomarlo con seriedad y como un trabajo a futuro, sí les recomendaría comprar una tableta, al menos de las más sencillas que hayan. Así empezamos todos, así empecé yo. Y claro que también les recomiendo una tableta más grande como esta, cuando ya tengan más práctica, tengan más posibilidades y tengan más práctica. Y también para darles ánimo, y no piensen que nunca tendrán una tableta digitalizadora de cualquier tipo, muy sencilla o más profesional, o como la que yo tengo, porque era algo que yo también pensaba, y pues miren ahora, sí tengo una. También para decirles que si son jóvenes o son pequeños, no desesperen, no se desanimen por no tener alguna. Yo tuve una hasta ahora, mis 23 años, cuando empecé a trabajar y a tomar el dibujo y la ilustración como algo más en serio, como algo de trabajo, y estudiando algo relacionado a ello. También me preguntaban si la recomiendo. La verdad, yo nunca había usado alguna tableta con pantalla en mi vida, por lo que no la puedo comparar con otras, obviamente. Pero esta que tengo, esta de Gaumont, me ha funcionado muy bien hasta ahora. Debieron verme la primera vez que la usé, me sentía como un niño en Navidad. Estaba emocionadísima y me asombraba de todo pensando también en las posibilidades que ahora tengo. Algo bueno también es que no es muy barata, pero es mucho más barata a comparación con otras tabletas que yo conozco que son parecidas. Así que sí, la verdad, yo sí la recomiendo, o al menos para personas principiantes en el dibujo digital o con tabletas de digital con pantalla, yo sí la recomendaría. Si les interesa más información de la tableta sobre características o precios en tu país, les dejo los links de compra y de la página de Gaumont también. Como les dije anteriormente, este modelo de Gaumont es el PD1560. Aún no está disponible a la venta. Su lanzamiento es hasta el 1 de octubre. También me enviaron una opción de reembolso, o sea que si compras esta tableta y cuentas con los requisitos que te dejo en la descripción del video, ellos te reembolsarán todo lo que gastaste en ella. Espero les haya gustado y servido mucho el video. Como siempre les recuerdo que si quieren mejorar en el dibujo, necesitan mucha práctica y también mucha paciencia. Es algo que yo voy a aplicar con mis dibujos digitales ahora, porque como han visto soy principiante, no soy muy buena, entonces tengo que practicar mucho y tener mucha paciencia. Nos vemos para la próxima y... ¡See you next level! ¡Te amo!